Casas embrujadas para visitar en la Ciudad de México. Número 1 Casa de las Brujas. Este edificio es una hermosa construcción de estilo inglés del año 1908 e incluye varias decoraciones de acero en el techo y ventanas. Según relatos, en él habitaba Pachita, una curandera que realizaba hechizos para políticos, famosos y empresarios. También aseguran que fenómenos extraños sucedían ahí. Han llegado a escuchar lamentos, visto sombras moviéndose e incluso rostro de personas en las paredes. Que tu construcción no se caiga del susto. Construye con Max Acero Monterrey.